Estoy aquí para cumplir tus deseos. Ahora, concéntrate. ¿Qué querrías ver el día de Navidad? Tu petición ha sido concedida. El 25 de diciembre, a partir de las 4, toda una tarde de cine. Maratón, el Señor de los Anillos. ¡Mi tesoro! La Comunidad del Anillo. El Anillo ha despertado. Las dos torres. El Retorno del Rey. Aún queda esperanza para Frodo. El día de Navidad. El Anillo debe ser destruido. Maratón, el Señor de los Anillos. ¡Mi Nascu! Tus deseos se conceden en AXN White. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!